Las picas son las espadas del soldado, los bastos son armas de guerra, los diamantes son el dinero en este arte, los corazones solo son mis canciones. Soy yo quien reparte las cartas y no levanto sospechas de nadie, no juego para ganar dinero, juego para engañar a mi corazón. Las reparto buscando respuestas, buscando quizás una oportunidad, pero el resultado es solamente probable, la ruleta es solo un número bailable. Las picas son las espadas del soldado, los bastos son armas de guerra, los diamantes son el dinero en este arte, los corazones solo son mis canciones. Las picas son las espadas del soldado, los bastos son armas de guerra, los diamantes son el dinero en este arte, los corazones solo son mis canciones. Los que no juegan no saben lo que es esto, no llegan a saber cuál es el precio. Hay muchos que maldicen su suerte, las máscaras que usan no les pertenecen. Y yo sigo repartiendo cartas, otro pone la reina de pica, otro tiene el rey en sus manos, mientras los recuerdos desaparecen. Y ahora recuerdo que yo te amaba, recuerdo que había algo malo que pasaba, en mí solamente existe una cara, estoy jugando para olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias!